En ese tramo, de ese bordo, en el río Chamelecón, de la comunidad de San Pedro Sula, lo que se dio fue una erosión. Es un daño al talud del bordo, a la parte lateral del bordo. Y ahí se va a poner una esbollera de piedra que ya ha sido licitada y que en estos momentos están finicitando el trámite administrativo. Y se empieza que, se espera que el lunes ya empiecen los trabajos. Eso es lo que está pronosticado, eso es lo que está firmado en un acta. Y eso es lo que esperamos, que la parte técnica y ejecutiva con el contratista ya inicie con los trabajos. Los tramos que se han reparado están funcionando bien, debidamente. En Campín, en el río Lúa, hay un relleno que se ha hecho en una plataforma de un boquete de alrededor de 10 a 15 metros de profundidad y 350 metros de longitud que hacían falta 5 metros para cerrarlo. Y ahí salió un poco del remanente del río que afectó los cultivos de la azucarera y en la comunidad de Campín, de forma leve. Y en Canal 11, en Finca 11, solo se había generado un bordo provisional que rebasó el límite de la corona del bordo y también es un lugar que no se han iniciado los trabajos. Solo había habido una obra provisional. Todos los demás puntos, que son alrededor de 90, que se han reparado, han trabajado bien. Pero lo que siempre se ha dicho es que los trabajos de reparación y rehabilitación de bordos de los boquetes que se están reparando, van a estar concluidos a finales de julio y otros a mediados de agosto. Porque se tiene previsto trabajar en todo este sistema hasta el 30 de septiembre, esperando que lo fuerte de la lluvia van a ser octubre, noviembre y diciembre. Y lo otro que hay que decir es que los boquetes son la prioridad. Reparar los boquetes, restaurar los boquetes, que son los agujeros que se abrieron los bordos, que son aproximadamente 80 kilómetros, suman 230 boquetes y ya van en un 60 kilómetros, que son un 76%, es algo importante en este momento. Posteriormente siguen las obras de reforzamiento, donde van escolleras de piedra, donde van gaviones, donde van espigones, para orientar el río, para reforzar los taludes y apoyar el bordo. Y la tercera fase son limpieza de algunos cauces y de algunos canales, que es extracción de algún sedimento en puntos estratégicos. De ahí son tres etapas las que hay que hacer a mediano plazo, que ya es de país, que incluyen el dragado, que es para trabajarlo a lo largo de los próximos cuatro años. Es un dragado que está estimado ahorita de forma preliminar en 5 mil millones de lempiras y está haciendo el estudio. Y también las represas, tanto el Tablón, el Chamelecón, los Llanitos y Jicatullo, que esperamos que en los próximos días sea anunciado por el presidente, que también requiere una inversión grande, arriba de los 10 mil millones de lempiras, pueden dar en 15 mil millones esas tres represas, así como la restauración de toda la vegetación y todo lo que tiene que ver con la reforestación de las cuencas altas. Yo estimo que entre la restauración de las cuencas altas, reforestación y eso, andamos alrededor de un 30% en la relevancia. También la represa anda en otro 30%, también el dragado en otro 30% y que la reparación de bordos andará en un 10%. Así se compone esto. Los bordos, es cierto que ayudan para que el agua no entre directamente a los cultivos y a las comunidades, pero el 90% de las prioridades que debe hacerse en el mediano plazo son las represas, 30%, también el dragado, otro 30%, y las cuencas altas. La reforestación de cuencas altas, otro 30%, pero esto es un trabajo de mediano y de largo plazo.